Continúa el operativo especial a motocicletas. Este lunes, gendarmes de la Dirección de Seguridad Vial corroboraron que conductores que circularon por la avenida García Salinas contaran con su tarjeta de circulación, licencia de manejo, placas y casco. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los conductores de motos y aplicar el reglamento de tránsito, la Dirección de Seguridad Vial continúa con el operativo especial a motociclistas, mediante el que corrobora que cuenten con su tarjeta de circulación, licencia de manejo, placas y casco. Todo motociclista debe traer su casco, su tarjeta vigente y su licencia de igual manera. Todo aquel que no cuente con su licencia, se verifica la documentación y si no cuenta con su licencia, es ameritorio a una infracción. Se le sanciona por falta de licencia o no portarla. De igual manera se verifica su tarjeta de circulación, de igual forma sus placas. Si no cuenta con placas, se amerita el aseguramiento con el artículo 155, fracción 10. Aunque la mayoría de los conductores a quienes se le realizó la verificación este lunes contaban con todos sus documentos en regla, no faltó el despistado que ni casco, ni placas y mucho menos papeles tenía, por lo que elementos de la Dirección de Tránsito procedieron a recoger sus vehículos. Si no acredita la propiedad con su tarjeta de circulación, aún trayendo placas, se amerita también el aseguramiento de la misma. Seguridad de los ciudadanos y seguridad propia de ellos. Ahorita ha estado tranquilo, pero lo que fue fin de semana sí hemos asegurado vehículos por falta de tarjeta y falta de placas de circulación. Los motociclistas han tomado el operativo de manera positiva, ya que esto garantiza la seguridad de quienes conducen este tipo de vehículos, además de que fomenta una mejor cultura vial. A algunos lo toman de lado bueno, porque ellos argumentan que como hay gente que anda en regla y hay unos que no, entonces les agrada la idea para que no se cometa algún ilícito con alguna motocicleta o algún otro tipo de delito. Y ellos se sienten más seguros en conducir trayendo todos sus documentos en regla. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISAR, César Horta.